Jimmy Morales, el humorista que consiguió una sorpresiva victoria en las concurridas elecciones del domingo en Guatemala, espera por su rival para la segunda vuelta por la presidencia, un cupo que se disputan dos políticos considerados tradicionales, Sandra Torres y Manuel Valdizón. Con el 98,22% de las mesas escrutadas, Morales, el candidato presidencial del Frente de Convergencia Nacional, obtenía el 23,89%, 1.159.626 votos, según los datos actualizados de la página web del Tribunal Supremo Electoral. Morales, un humorista de 46 años, no alcanzó el 50% más uno de los sufragios que se requiere para lograr la presidencia en primera vuelta, por lo que deberá ir a una segunda programada para el 25 de octubre. En declaraciones a los medios de comunicación, Morales adelantó que de gobernar, pedirá la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG, hasta 2022, un tiempo que considera suficiente para que el país continúe después su marcha solo. El sector justicia, el sector de seguridad, o sea, las instituciones de seguridad, todo lo que es tributación, SAT, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la fiscalización y la administración pública, entiéndase, Contraloría General de Cuentas. La CICIG jugó un papel clave en el desmantelamiento de redes de corrupción en Guatemala en los últimos meses, incluida la que provocó la caída del gobierno de Pérez Molina. Por su parte, la candidata Sandra Torres mostró su seguridad al manifestar que ella será la próxima presidenta del país. Estoy convencida de que vamos a ganar las elecciones. Cuando todos los departamentos trasladen el informe de resultados al Tribunal Supremo Electoral, para lo que tiene en plazo hasta el viernes próximo, este podrá ser público, quienes se disputarán la presidencia del país en la segunda vuelta. El boleto presidencial lo disputan de forma muy cerrada la ex primera dama Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que obtiene el 19,68%, y Manuel Valdizón, de Libertad Democrática Renovada Líder, con el 19,59%, escrutadas el 98,22% de las mesas. Gracias por ver el video. Gracias.